Muy bien, Guillermo, nueve de la mañana, veintidós minutos, y ahora nos vamos al Colegio Restrepo Millán. Allí adelantó una jornada del Ejército Nacional. ¿En qué consiste? Le preguntamos a Yoreli Ibargüe. Omar Antón, en estos momentos nos acompaña el Coronel Nelson Espinosa, mandante de la zona quince de reclutamiento del Ejército Nacional, quien nos va a hablar acerca de unas campañas que está adelantando el Ejército Nacional con el fin de clarecer mitos y verdades acerca de la postulación del servicio militar. Esto se está adelantando en diferentes colegios en la ciudad de Bogotá. Coronel, ¿en qué consiste esta campaña? Por el saludo, la campaña consiste en un acercamiento que hacemos nosotros a la comunidad, los padres de familia, los estudiantes, para explicarles cuál es el paso a paso que deben tener en cuenta ellos para la definición de la asociación militar de los muchachos. También se está teniendo en cuenta rectores, padres de familia. ¿Qué trabajo se está haciendo con ellos? Claro, ellos son nuestra puerta de entrada, los rectores de los colegios, los padres de familia, la asociación de padres de familia, los presidentes de la asociación de la asociación criminal. Ellos son nuestra puerta de entrada para nosotros poder acceder aquí a esas campañas de difusión y de información hacia los padres de familia y los muchachos. Pero, ¿en qué se está haciendo frente al hecho de que tal vez algunas personas acusan a otras entidades con el fin de que le digan que se puede realizar el trámite más fácil para sacar la libreta militar? ¿Ustedes también nos están aclarando este tipo de mitos? ¿En cuanto a tramitadores? Sí, tramitadores. Nosotros estamos dejando claro que para la definición no se necesitan los tramitadores. Nosotros no tenemos sino únicamente los funcionarios y cada uno de los que son militares para que ellos sean quienes afinan a la ciudadanía y defiendan la situación de los muchachos. Cero tramitadores. Es la invitación. ¿Cuántos estudiantes han acudido a estas campañas y cuál ha sido la aceptación de ellos? Vamos a ver. Ha existido un número considerable. Podríamos decir, por colegio, unos 600 personas. Y hemos visitado más de 800 colegios en el sector de este año. ¿Una aceptación médica? Una muy buena aceptación. La aceptación ha sido muy buena, muy positiva. Los papás, los muchachos se van tranquilos, conocer exactamente cuál es la realidad, qué tienen que hacer ellos, hacia dónde se tienen que dirigir, con quién tienen que hablar para poder ellos detener su situación militar. ¿Cuál es el trámite que ellos tienen? Pues también es muy sencillo. Es ingresar a la página www.libretanivitar.mil.co. Esta página, esta plataforma de internet, les permite a los muchachos tener información clara y oportuna de cuál es el paso a paso. Es una página muy sencilla, una plataforma didáctica, en donde ya esa plataforma le indica al ciudadano qué tiene que hacer, qué campos tiene que llenar, qué documentos tiene que escribir en PDF, ya escándalos, y también invitarlos a que acudan a los institutos militares para que podamos orientar este ejercicio. Bueno, Antonio, entonces reiteramos la invitación del coronel Espinosa, en donde se le indica a los estudiantes y a los padres de familia de que se acerquen al Ejército Nacional para realizar esta tramitología, teniendo en cuenta de que en otras partes no va a ser de manera legal. También podemos informarle de que han sido más de mil estudiantes los que han sido capacitados con estas campañas. Esta información la originamos desde el Colegio Restreco, Miriam, para el Portal Informativo. Soy Yoreli Ibargüen. Escuche Amanecer con Dios Dominical, una taza de café caliente para el alma, con Jaime Alonso Dueñas, domingos 6 de la mañana. Colmundo, la radio que te acerca.